Chicas, ¿en qué consiste Brigada Emocional? Consiste en una empresa que brinda apoyo, intervención y prevención a las escuelas para crisis de violencia. Sí, también se está buscando ampliar el mercado, los servicios, no nada más asistiendo en crisis de violencia, que sería lo del crimen organizado, sino también dando apoyo a cualquier tipo de crisis social que experimenten en las escuelas. ¿Cómo surge la idea de crear Brigada Emocional? Surge de todos los problemas que ha vivido nuestro estado últimamente, porque hay muchas zonas de riesgo que tienen muchas escuelas, y han pasado muchas cosas en las escuelas muy feas, como las balaceras, o que tiran cuerpos, y como psicólogas nos preocupa mucho el impacto emocional de los niños. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Cuál fue su mayor aprendizaje del curso? Pues aprendimos mucho, sobre todo porque hicimos una amplia investigación acerca de toda la situación social, entonces aprendimos mucho tanto a organizarnos como equipo, y socialmente aprendimos mucho la situación que pasamos. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje? Mi mayor aprendizaje fue darle un giro emocional a todas las situaciones que ha pasado, y preocuparnos más por la sociedad. Gracias chicas, continuamos. Carolina, ¿qué es Classbook? Mira, Classbook es un espacio, una página web, donde los estudiantes pueden encontrar los libros que necesitan de su carrera, o si tú tienes libros que ya no se está ocupando, poderlos vender en esa carrera. El propósito de nuestra página es poder encontrar a ese vendedor y a ese comprador, o sea, encontrar esos libros que puedan buscarlos y venderlos. Oigan, qué buena idea, ¿cómo surge el crear este concepto? Esta idea surge atendiendo las necesidades de los alumnos, es una problemática actual que inicia el Tetra, y los alumnos a principio y a mitad de Tetra todavía no tienen libro, puede ser por carencia económica, puede ser porque no van a conseguirlo. Classbook te ofrece primeramente seguridad y confiabilidad de que vas a encontrar tu libro, y comodidad más que todo para el estudiante. Pues está bastante padre la idea, ojalá la puedan concretar y dentro de la Universidad Regiomontana, y bueno, pues continuamos con más en la Expo Premur. Continuamos aquí con más en UR.TV, y me encuentro precisamente en un stand donde nos van a hacer viajar seguramente. A ver, se llama Viaje Seguro, ¿de qué se trata chicos? Este proyecto se trata de implementar un GPS en el transporte público, que es el transporte urbano, en el cual tendrá seguridad pública, señalización del recorrido del camión, y se brindará atención policíaca y médica cuando ocurra un asalto, cuando el camión esté en medio de un bloqueo, o cuando se quede en medio de una balacera. El chofer es el que tendrá acceso a unos botones, en el cual al presionarlos, se mandará la señal a policía y brindará el apoyo necesario. Está bastante padre la idea, viviendo la crisis de inseguridad en la que estamos viviendo, ¿cómo surge? ¿Precisamente por lo mismo? Exactamente, pues por la problemática actual de la inseguridad, pues nosotros pensamos en brindar mayor seguridad a la comunidad, y pues esa fue la idea principal de nosotros. Ok, bueno, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje en la materia? Creo que la organización, el saber organizarnos con nuestro equipo, el cómo realizar las actividades que nos fueron llevando al proyecto que ahora tenemos. ¿Y tu mayor reto? Pues cumplir con todos los requerimientos adecuados para llevar a cabo el proyecto. Bueno, pues seguimos con más, esto es uno de los muchos estados que estamos viviendo dentro de la Expo Primur en el edificio CEDAES de la Universidad de Reggio Montana, continuamos. Continuamos aquí en UR.TV, 82204615, nuestra línea telefónica, para que te comuniques con nosotros para cualquier duda, comentario o sugerencia, y bueno, me encuentro aquí en Nourish and Balance, ¿me equivoco o así se dice? Sí, está bien, Nourish and Balance. ¿De qué se trata, amiga? Nuestra empresa es un restaurante que está especializado para personas con problemas de salud o que quieren cuidar su salud, esto es para las personas que no pueden consumir gluten, que no pueden consumir lactosa o que son hipertensos, diabéticos, vegetarianos, también para los atletas de alto rendimiento y demás personas que tienen que cuidar su salud. ¿Qué tipo de alimentos ofrecerían? Bueno, son platillos gourmet que se especializan y se adaptan a las necesidades dietéticas que tiene cada persona, por ejemplo, si eres intolerante a la lactosa, obviamente son platillos que no tienen lactosa, si eres intolerante al gluten, platillos que no tienen gluten y así depende de las necesidades de cada persona. Entonces habría todo tipo de comida. Así es. ¿Cómo surge la idea? Pues estamos cursando la materia de nutrición y con esto de gas y todo el rollo empezamos a pensar que estaría padre porque no hay una competencia directa ahorita o alguien que, un restaurante que tenga este tipo de servicio. Hay restaurantes que ofrecen ensaladas y así, pero no quien te enfoque y te haga una dieta específica para ti para que puedas consumir de acuerdo a tus necesidades. Bueno, pues está bastante padre la idea, ojalá la puedan llevar a cabo y bueno, continuamos con más. Recuerda que este es uno de los muchos stands que estamos viviendo en la Expo Premur que tiene la Universidad Reggio Montana. Continuamos con más. Esto es UR Arroba TV.